Música 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 Gente estamos en un nuevo video que obviamente No va a ser esto sino el adivinar Charles 4 que tanto tiempo estuvieron esperando El adivinar Charles 4 con las imágenes Adivinar cuales son los personajes O 3 No es 4 boludo El canal esta casi muerto porque no estoy Podiendo subir video y les voy a explicar por qué No no es el 2 El 1 fue el de los huevos A dominar tu mundo El 2, cual fue el 2 El de las imágenes en amarillo El de las imágenes en amarillo Hola vengo en son de paz y quiero que le den like a este video Interesante Challenge Robles Y ahí me van a salir todos los adivinar challenge Osea Hostia tío Que no carga macho Como vamos a hacerle macho Joder hostia mia Adivinar challenge 1, adivinar challenge 2 Osea que vamos por el adivinar challenge 3 Así que gente bienvenidos al adivinar challenge 3 Básicamente ahí casi que no me veo Básicamente ahí casi que no me veo Pero si yo prendo todas las luces Porque Wow Wow No para que me les va a quemar Como pueden ver Escuchan Echo 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 No 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 Me amas Me amas Me perdonas Echo Permítanme abrirles el setup gamer Echo Echo En la habitación también tienen las mismas luces Así que hay luces para regalar Más o menos si esto se hace de día Pero todavía no estoy grabando porque hay echo Y para eliminar el echo necesito poner muebles Decoraciones Eh Muebles Eh bueno nada Por eso básicamente no estoy grabando Porque como pueden ver acá esta el setup y todo lo que voy a grabar Pero esta todo vacío Osea esta todo vacío Más vacío que mi alma Entonces necesito cosas Para que no haya echo Y no puedo grabar si tengo echo No puedo Igual hay algo muy importante que nadie sabe Hay algo muy importante que nadie sabe Y que no sabíamos si decirlo ahora Pero creo que es lo ideal porque mi canal es muy transparente Y siempre soy muy sincero con ustedes Les quiero decir Que me voy a mudar A otro país Oh my gosh Robles entonces te estas mudando al pedo Estas construyendo todo esto Estas haciendo todo esto Te ves tu computadora acá Y te vas a mudar A otro país Si Pero lo que pasa es que como voy a venir seguido a argentina Me va a quedar esta computadora Y nada, y me va a quedar esta computadora acá para cuando venga Y voy a tener otro setup en otro país Es decir, van a haber videos en este setup Y van a haber videos en el setup del otro país Y cosas Algo también importante es que Voy a extrañar mucho a Thiago Porque Thiago no va a poder venir Te vamos a extrañar Thiago Por todas las cosas lindas que vivimos juntos Sé que va a ser difícil procesarlo Pero no es un adiós Ni un hasta luego Voy a ver todos tus videos Y en este camino que transitarás solo Vas a formarte como gamer, youtuber y persona Te deseamos lo mejor Yo también quiero mi jajaja Mentira, yo dijiste que sos recaón al avión Sí, soy recaón, pero quiero experimentarlo No quiero ni mecha, ¿no? Las mismas mechas que se hizo Thiago se las hizo Roslo Ok, ok Ok Dale, 3, 2, 1 Báile del formen Así que nada, era algo que ustedes tenían que saber Porque iban a ir viendo videos en el que cambiaba del hogar Cambiaba de casa Cambiaba de aires Cambiaba de terreno Cambiaba de todo Entonces quería darle las explicaciones de primeras Que ustedes lo sepan Sí, ¿y por qué tantas luces, bro, acá arriba? Porque, como puedes ver Acá hay un 379,34 Celsius Y lo que esto hace es Si yo apago todo ¿Ves? Ahí está todo apagado Pero tengo la luz del Libby Como pueden ver, si yo prendo la primera luz Mira, enfoca allá Si yo prendo la primera luz Se prende la del medio Que es la normal Si yo prendo otra luz Se prende esa Si yo prende otra luz Se prenden esas dos Si yo prende otra luz Se prenden esas dos Se prende esa otra luz Es como una oficina empresarial ¿Y si prende otra luz? Se prende esa Y se apago todas Y dejo esa Se queda esa ¿Esa se queda? ¿Algún día vas a montar una buena espatada en la pierna? Hacemos aire Chau Así que gente Lo que vamos a hacer ahora Es un pispás Y estar en el lugar de grabación Una verga Hay dos kilos en medio Ahora está llamando Thiago Soló Sí Él me dijo Confías en mí Y yo le dije Confío Y él le está llevando a la mesa Porque me dijo Confías en mí Y yo le dije Yo le dije ¿Aquí que la agarre? Yo le cae Y esta es la mesa De los videos divertidos ¿Se imaginan que yo era la mesa? La mesa La mesa galaxi En todos los videos Yo estaba así en realidad La mesa galaxi Sería re turbio Gente Como pueden ver Eso es de construcción Y eso es lo que me gusta Que en el canal Se ve como el proceso Y todo lo que nosotros pasamos Porque acá hay una carretilla Ay me meto yo Me meto yo Arre Es que es especial Porque se ve como Todo ese proceso En nuestro cambio De repente acá apareció Una construcción hecha Ya no está más El patio de antes Se ve todo el cambio En el canal O sea como que La mesa sigue siendo la misma Obviamente Y las locuras Y nosotros seguimos siendo iguales Así que ya podemos empezar Con este adivinar challenge Dale Le voy a poner la imagen Nomás Ruslo ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Estás pensando lo mismo Que estoy pensando en mi imaginación? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué? Se quebraba un montón La primera imagen No Darla No Yo sabía quién era Yo me acordé Cuando el pescado Está en la pecera Y de repente viene Y dice Darla Yo me acordé de eso Pero lo diste como el orto Yo dije Que me lo ibas a dar Y yo iba a hacer esto No Que casi los veo a todos Casi los veo a todos Pero vi solamente a Darla ¿Por qué he hablado a los hijos? Y de todo Tendría miedo Oye Siri ¿Cómo me llamo? ¿Y a mí me lo preguntas? ¿Rofleo como fleo cutucuro? ¿Cutucuro? ¿Cutucuro? Bueno, dale, vale ¿Vamos a invitar a Calamardo? ¿Cómo me es pa? ¿Rofleo como fleo cutucuro? ¿Cómo me es poja? ¡Dame espeja! ¡Para la imagen! ¡Dame espeja! ¡Dale! ¡Patricio! ¡Para! ¡No! Tenés que darlo vuelta Después nosotros lo damos vuelta Claro, yo se los doy así Claro, ya se hace así Yo solo de vuelta No solo te doy vuelta Solo de vuelta ¿Puedes poner? Ah, vacío ¡Bú! ¡Es creí todo manglot! ¡Es creí todo manglot! ¡Qué sorete! Por el arco lo adivinó ¡Manuel! ¡Un fondo para el teatro y un fondo para el teatro! Tenés que hacer que el celular ¡Tenés que hacer que el celular no haga esto! Porque se arruina la profecía ¡Dámenlo a mí! ¿Lo vieron? 3, 2, 1 ¡El marcianito! ¡El marcianito! Sí, el marcianito del... ¡Dame tu cosita! ¿Quién lo adivinó primero? Y... Y yo dije el marcianito Y sí Yo dije el marcianito o la uo El marcianito o la culo 2 a 1 Para Robles Ah, en el anterior capítulo Contamos con el culo Vamos 2 a 1 Me encanta... Me encanta porque en el anterior... Me encanta porque en el anterior capítulo Tiago me dice No, ¿saben qué? Voy a ser buen hermano Se paró así y dijo ¡Ah! 10, 11 Se lo regalo a Mr. Pupu 10, 11 11, 10 Voy a ser buen hermano Se lo regalo al de Mr. Pupu El chabón hacía lo que quería con los puntos, ¿entendés? Se lo regalo a Mr. Pupu Así que ahora vamos a contar bien Cuando quiera ¿Ya? ¿Solo de vuelta? No sé quién es eso ¡Race el trevil! ¡Ah! 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 No, no sé Me da excusa que yo no sé lo que es Es que tengo que decir los nombres de todos No puedo decir lo específico Tengo que decir los nombres Y por lo menos tenés que decir uno O decir la imagen que es Sí, sí, son los de GTA V Michael, Trevor y Franklin De GTA Dale, dale Vamos a hacerlo rápido, dale Vamos a hacerlo rápido, dice Porque está perdiendo Mirate a 1, mariposa 3 a 1 Toma roja ¡Oh! Pero ve, vos se lo mostrás el primero No, pero eso Puedes hacerlo así Y hasta que llega a mí Tiago ya lo vio de reojo ¿Ves? ¡Esto es tafa! Te la regalo a Mr. Pupu Va la otra 3-2 Let's go ¿Estás listo, Tiago? Sí ¡Te doy! ¡El pepá! ¡El pepá! ¡Es que es re obvio, ¿no? Una cosa gorda Con una cola Con patita re flaca Y por una cabeza de unicornio Es re obvio No, no es obvio Bueno, esperá Pero perdió el papá de Peppa Pig Mr. Popo O sea ¿No tenés que decir el nombre? Peppa Pig Sí Tiene un nombre el papá de Peppa Pig Seguro Y ninguno de los dos Pero él dijo el papá de Peppa Pig O sea No, dale vuelta a vos Sí, pero me lo adiviné re rápido ¿Ves? Este tiene wildhack Este me lo estás viendo por a través del celular ¿Qué mierda es eso? La roca El que tiene El que es naranja La roca de los cuadros fantásticos Sí Pero Tiago también dijo la roca Y vos dijiste la roca de los cuadros fantásticos Pero vos qué roca estabas pensando Y la de los cuadros fantásticos Para los dos ¿Y vamos 3-3 o no? Sabía que es de los cuadros fantásticos Bueno, ahora vamos 4-4 Te lo regalo A la roca No, no es una cosa Pero me lo dijera El que gana se gana el punto Dale 3-3 Oh yeah Listo 34 Puta Michael Muskin ¿Qué es eso? Mafalda Mafalda De la escuela lo sacó Mafalda Mafalda Fíjense más o menos la silueta Es una marioneta No, fíjense bien lo que tiene la imagen Y ahí vean ¿Qué onda? ¿Qué onda? Igual se puede dar pista ¿No? Dale, dale una pista Bueno, le doy una pista Da una pista, dale Son dos mujeres Las hermanas de Johnny Test No ¿No? Fíjate bien Una de ellas fue una ¡Cállate! O sea, sé lo que es Pero no me sé si son las ¿La acabo yo? No sé si son las yernas O las cuñadas O las hermanas de Marsh De los Simpsons Las mellizas Que tienen todo el pelo ¿Viste? Sí, sí, la conozco Bueno, dale Vamos, siguiente imagen 4-4 Uy Se las mostré re... WTF La nave de Freezer Siempre le pasa lo mismo La nave de Freezer Ey, no se derrojan La nave de Vegetta ¡No! 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 ¡Es perro! ¡Me mostró un bulán salvaje! ¡No, no! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Aladín! 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 ¡Me tomo Aladín con la alfombra! Hola Me llamo Aladín Y vengo con mi alfombra Bueno, Aladín no cuenta Aladín ya te la pido Esta es... Mira Esta es... La cápsula de escape de... ¡Para que jodme! Esta es la cápsula que le hizo Bulma a Vegetta Para que vayas a entrenar y superar a Goku ¿Sí? Pero yo dije una cápsula Dale, amigo Fue como medio punto, ¿no? 4-5 Te lo regalo A la cápsula Claro, es como que... Yo me adelanté Él la sacó y vos... Él la iba a decir Creo que él la iba a decir Sí, la iba a decir Aparte... Aparte yo dije sí Aparte no le erró tanto Y vos ahí te adelantaste Bueno, dale Bueno 5-5 ¡Dame a mí! Yo lo giro ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo giro yo? Porque vos tocas con el dedito de mierda Y por eso se vio la din 3-2-1 Ya ¡No! Es la mosca de... De la maestra Kaiosama Sí Pero no sé cómo se llama No, es un escarabajo Es un grillo Es un grillo No, no La mosca Gregory Gregory, ah... ¡Y gente! Esto también es media simplucha Así que el primero que la saca... Bueno Cerramos los ojos La doy vuelta Y cuando digo 3-2-1 Abrimos los ojos y la vemos los dos al mismo tiempo No, 3-2-1 ya Ya lo di vuelta Pero cerrá los ojos 3-2-1 ya ¿Qué mierda es eso? ¡El hijo de Shrek! ¡No! Me picó una mosca Me picó Gregory Esta tiene 3 imágenes por si no la adivinan O sea, tiene 3 siluetas Por ahí la adivinan a la primera Decí 3-2-1, Rogele 3-2-1, go Mierda, ¿es eso? Por ahí la adivinan a la primera Por ahí no... No Por ahí necesitan más imágenes ¿Eh? Michael Michael John Wick ¡Para, para, para, para! Yo no lo conozco Yo no lo conozco ahí Si querés le muestro otra imagen Esa misma persona tiene 3 siluetas por si no la adivinan Tengo más imágenes en negro de esa persona A ver, dame otra imagen Esta es otra ¡Mister Bean! ¡No! ¡La puta! 8-5, dale Esta también la van a adivinar Tiene una gana Tiene una gana Tiene 3-2-1 Kiko ¡Ay, para! Pero Kiko en la animación ¡Juzma! ¡Juzma! ¡Suscríbanse al canal! ¡Juzma! ¡Juzma de puta! 3-2-1 ¡Para! Porque no voy a poder decir el nombre Porque Iba a tener una eructa Y me iba a trabar Y me iba a ganar Qué gracioso, ¿no? Ya sé quién es Sí, ya sé quién es Pero La abuela de Peter Pan La abuela de la chica Novia de Peter Pan La abuela La abuela ¿Por qué la abuela? ¿Por qué la abuela? ¡No! El nenito El amigo de Peter Pan ¡No! El hermanito de la chica amiga de Peter Pan Claro Yo no lo conozco Claro, soy cualquiera Yo no lo conozco Acáme, acáme que no lo conocés No lo conozco Yo soy de la infancia Yo no lo conozco Acáme que no lo conocés No lo conozco Esto es de la infancia Yo no lo conocía Así cualquiera ¿No viste la película de Peter Pan? ¡No! En el país nunca jamás No lo viste No, viste que después de un polvo de hadas Y se van volando a la mierda Dale Dale No, viste No No Eres polvo de hadas Y se van volando 3, 2, 1, ardo ¡El chico de Star Wars! Ah, sí, lo dijeron a la vez Sí Sí, lo dijeron a la vez Tenían un nombre esto también, eh Tenían un nombre Sí, son los soldados No, tenían un nombre No eran soldados No lo busquen, dale Tenían 4 nombres Y 2 apellidos Por que ahora sí Esto la puse medio para joder Pero quiero ver si... ¿Qué dicen? 3, 2, 1 ¿Qué mierda es eso? ¡Una concha! Un culo Dos empanadas El coso este de Bulma No Es algo medio estúpido Un chicle ¿Qué es esto, boludo? Dos montañas ¿No debe estar de otra forma? ¿Qué es esto? Hay pista Al principio es marrón Sí Al principio es marrón Después le podés poner un par de estilos Unas zapatillas Unas zapatillas La otra pista ¿Cómo que empieza con marrón? Tierra Tierra Montaña, colina Tierra Tiene un ojo de marrón Le podés poner estilo ¿Sabés qué me hacen a acordar? Si lo pones una al lado de la otra La zapatilla de KND de los chicos del barrio ¿Ah, sí? Sí, las zapatillas de KND de los chicos del barrio Sobre todo la de 4 ¿Qué mierda es? Posiste Tienen forma de huevo ¿El Pau? Sí ¿Cuántos son? Dos Son cuatro No Porque tienen dos bebés No Sí Son tres Bueno, pero yo dije Pau, gané yo Dije el Pau Esta perdieron, ¿no? No, pero dije Pau Es el Pau Para mí reperdieron Pero es el Pau No, reperdimos Sí, ¿por qué no querés que yo tenga el punto? Dije Pau Diez ocho Se lo regalo a Pau Pero yo dije el Pau Me lo tenés que contar porque yo dije Pau Bueno, está bien, está bien Te lo contamos Diez ocho Te lo contamos, te lo contamos Yo dije Pau Manéjense ustedes con esta Toma Tres, dos, uno Let's go La rata La rata La rata La rata No le salen las palabras a Tiago Eso es lo que le pasa Once, ocho Empezá a dar las vueltas vos Te doy ese privilegio ¿Qué mierda de eso? Rosa linda No sabía que iba a decir algún nombre de mujer Bulma Mil Diez ocho De Dragon Ball No Tiene un bolso Barbie Sí No Yo sabía que tenía un bolso Y cuando le dio el pelo Esa parece a veces en mis videos ¿Cómo dice? Dice Hola Vengo a decir que Yo soy tu carapelo A ver esta Quiero a ver si la dicen Che, creo que quedan pocas o no Quedan igual Ustedes sigan A ver, dale Che, no sé quién es Yo Yo cuando era chico En el cómic Sí Yo no sé Quien como mierda es él Eso es porque vos no leíste Eso es porque 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 no leíste No quiero ir a mí Eso es porque no leíste 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 Yo cuando era chico En el cómic Aventuras Zosby Disponible en todas de las librerías Antonio Adipulsio Disponible en todas En las librerías Argentina Y como eBook Digital En la página Que tiene En la descripción Bueno Pero yo no sabía Quién era Ya no vas a evitar granto ¿Yo qué p*** de mierda de qué era este pelotudo? Si no sos fan de Robles, te calmás. Dale que se va la luz. Este es fácil, eh. Ah, lo dijo. Esto también es fácil. Vamos igual que el video anterior, solamente que bien. El de los... Vendí de fuego, vendí de fuego. Ay, vamos, sin trabarte. Este chabón está viendo un reflejo en la cámara. No, no, porque no se puede. Sí, mirá, por él, mirá lo de acá. No, yo no veo nada. No, pero ponelo ahí pegado. Mirá, mirá cómo se ve. ¡Mal! Pero yo no estoy viendo eso, nunca lo vi. Para mí está bien. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Bueno, dale. ¿Vos viste eso? Yo vi algo amarillo y dije, no, es la fingida. ¡Mal! Bueno, básicamente, gente, lo que se ve es que cuando apuntás así con el celular, si lo apuntás de una cierta manera, se ve la imagen en el lente de la cámara. Pero yo no la estuve viendo nunca, eh. Yo vi algo amarillo y se... Por algo vos dijiste que cierren los ojos. No. Bueno, dale. No, no, pará. Dale, dale. O sea, yo todo el tiempo lo voy a enjuagar, pero esto es muy bien, en serio. No, pero en serio. No vale, brudo. Nunca lo vi, nunca lo vi. En serio. ¡Ah! Eh, Marceline y el unicornio. Sí. Pero pará, porque a mí me están picando un mosquito en el proceso, mirá. Quiero ver si adivinan qué hay en la imagen esta, ¿ok? Se las dejo en la mesa y el primero que la adivina se lleva al punto. ¿Qué hay en la imagen? Hay un perro. Sí. Ya la adivinó Tiago. ¿Por qué? ¿Cómo eres el perro de ahí? Hay un perro caminando, ¿ves? Está más claro que el agua. Cierto. Muy bien Tiago, eh. Muy buena percepción visual. Es porque tiene lente, yo lo tengo guardado. A ver si sacan esta. La princesa grumosa. No. El de un show más. El Yeti de un show más. Sí. ¿Cómo sabía? Porque sí, porque es musculoso. Se llama Skips o algo así. Skips. Skips. ¿Quién es? Johnny. 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 ¿Quién es ese? Es Johnny. Johnny, Johnny. No. No. Para, es un youtuber. Ah, es Tifu. Sí. Es Tifu. No lo ubicaba, güey. Es Tifu. 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 Fuego. No se va, Ale. No me pongas parte de cara. La tarta. La tarta. La tarta que se comió él. La tarta que se comió él. Eh, no, este va el chiste. 14-13, gané yo. Creo que no hay más. Te gané por un punto. ¿Este quién es? Milton. Ese es Milton. No. Pero no se va, Ale. No me pongas parte de boca. ¿Tenés algo más? No. Pero... Mostrá una foto cualquiera. Si quieres le puedo buscar una adivinancia en Google. Dale. Busca una adivinancia, dale. El que adivina esa adivinancia es el punto de oro. Porque en realidad yo ya gané, eh. Soy un animal muy elegante. Muy feroz. Y poco fiero. Y cuando quiero calzarme, voy a casa del herrero. El caballo. Claro, por la cosa difícil. Antes, huevecito. Después, capullito. Más tarde, volamos con un pajarito. Águila. Águila. Águila, águila. Un águila, un halcón. Mariposa. Mariposa. Ya te lo había dicho en principio. ¡Dijo un huevo! No, dije, huevecito. 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 Y después... Debesita. Después, capullito. Claro. No, no se va. Le dijiste huevito. Y sí, huevito. Y después, capullo. Un huevito. De un huevito sale un pajarito. No sale una mariposa de un huevito. No, la mariposa sale del capullo. Te lo regalo a Mr. Pupo. ¿Cuál es el animal de campo o corral que si una zanahoria le das, esos dientecitos verás? Eh, colejo. Sí. Muy bien. Te lo regalo al Mr. Pupo. No lo parezco y soy pez. Y mi forma la refleja. Una pieza de ajedrez. El pescado. El salmón. El delfín. El tiburón. La ballena. La orca. La medusa. La rana. La rana. La rana. El pez. El pez. Con mi cara roja, mi ojo negro y mi vestido verde a todo el campo alegro. Es la amapola. Pero no saben lo que es la amapola. No sé lo que es la amapola. La amapola me imagino una pala vestida de verde. Con piel roja y un ojo negro. Y tierra. Y tierra. Y tierra. Es como una paloma blanca y negra. Pero vuela sin alas y habla sin lengua. El águilo. Águilo. El águilo. La ardilla voladora. Sid el pez. Es una carta pero es malísimo. Una carta. En el mar no me mojo. En las brasas no me quemo. En el aire no me caigo. Y me tienes en los labios. El viento. La letra A. La letra A. Bueno. Y ahora ya nos despedimos. Nada. Ya terminamos el adivinar challenge. Y fue un video largo. Por eso que les comentaba. De que todavía no esta la habitación lista. Y todavía no puedo grabar. Pero cuando pueda grabar. Voy a grabar duos con Thiago. Y nos vamos a sacar 34 kills. En solo versus escuadrones. En duos versus escuadrones. ¿O no Thiago? Si. Pues claro. Eh mira. Voy a entrar en el Epic Games. Voy a ver la hora que hay. Faltan una hora para la tienda. Y voy a entrar al Forno y voy a jugar. Chao bro. Chao. Me voy. Apagame la luz. Thank you. Hey tengo la bandana.